Están queriendo generar un ambiente distinto al que verdaderamente se vive en la Ciudad de México. Quieren decir, Morena y sus diputados desestabilizan la ciudad, eso es mentira. Miguel Ángel Mancera ya no tiene el control de la ciudad, porque si no es el día de hoy una manifestación de profesores, le salen otras manifestaciones. Pero Miguel Ángel Mancera día con día pierde el control de la ciudad. Eso lo vemos a diario. Vemos que otros dirigentes de otros partidos nos están inventando diversas situaciones. Que hemos entregado despensas, que damos dinero para que vayan. Eso es mentira. Digo, afortunadamente a estos dirigentes del PRD son unos mentirosos. Afortunadamente la gente ya no se los cree, pero siguen siempre generando un ambiente diferente al que realmente se vive en la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.